Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy con un tema que se llama Sistemas de control ¿Qué es eso de sistemas de control? Que ya hemos hablado la vez pasada de los accidentes, ¿no? Y las reglas que debemos seguir Era muy general Pues para tener esa prevención, ¿no? Esa prevención de, dado caso que suceda algo, ¿no? Estar atentos a cualquier situación Esos accidentes, este Pues pueden suceder Pues debido a alguna interrupción en un proceso o en un sistema, ¿no? En este caso Está enfocado a un sistema electrónico, ¿no? O sea, una interrupción o algo Fuera de lo común del proceso Un proceso Es una serie de pasos Para lograr un objetivo, ¿no? Un objetivo en concreto, ¿no? En este caso, pues para la electrónica, es resolver algo, ¿no? Yo diseño un circuito electrónico O implemento un circuito electrónico Que tiene una serie de pasos para hacerlo Y tiene el propósito de realizar un objetivo en específico, ¿no? ¿Ok? Muy bien Entonces Sistema de control Pues es la integración de uno o varios procesos, ¿no? Entonces la integración De uno o varios procesos Ya puede ser llamado sistema, ¿no? Un sistema completo Un sistema, ¿no? Entonces Un sistema es la integración de varios procesos, ¿no? Básicamente Es la interacción de entradas y salidas, ¿no? Un proceso O sea, yo lo dibujo aquí Tiene una entrada Y una salida, ¿no? Siempre es así, ¿no? Entonces En base a ciertas entradas Esa entrada Yo la voy a interpretar Por medio de un proceso Y luego una salida ¿Ok? Bien Entonces Si decimos que el sistema La palabra sistema Es la integración de varios procesos Pues puedo representar Este mismo esquema General De esta manera, ¿no? Lo puedo volver a redibujar Le pongo Sistema Puede ser la integración De uno o varios procesos Variables De salida Variables de entrada Ok Aquí hablan de dos cosas De las entradas, ¿no? Vamos a ponerlo aquí Variables de control Perturbaciones Perturbaciones Tal vez se va a escuchar Muy técnico Todo esto que estoy explicando Pero Ok Básicamente Nosotros necesitamos De cierta entrada Que nos permita Controlar Este sistema ¿No? Y en base a ese control O esos parámetros Que nosotros establecemos Para que pueda hacer Algo Pues va a sacar Cierta salida ¿No? Este sistema en sí Ya sea un sistema electrónico Un sistema mecánico Cualquier sistema Que tenga integración De muchas cosas Pues también se le puede Agregar Esto no está en el esquema Pero puede suceder Cierta perturbación ¿No? O a veces lo conocen Como error Un error Por ejemplo Un accidente Puede ser un error ¿No? Porque es algo Que no estaba previsto Pero tiene Tiene que tener La facultad De corregirse ¿No? En ese instante ¿No? Recuerden que un accidente Pues Es un error Que la persona Se lastime ¿No? Por la interacción Del sistema También es un error De que el sistema Se dañe ¿No? En base también A un accidente Si lo relacionamos A ese accidente O a ese evento Que hace que se perturbe El sistema En este caso Vamos a ejemplificarlo Como si estuviéramos Tranquilos ¿No? Este No sé En una hamaca O dormidos Así a gusto Y llegar a alguien Y te empezar a picar Las costillas Constantemente Que te dijera Ey, párate 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 Muévete Muévete Y tú No, pues quiero dormir Quiero dormir Y ya Pues hasta que te dan lata Y dices Ay, pues cómo vas lata ¿No? Dejen dormir Ah, pues eso es una perturbación ¿No? Es algo que me saca Del funcionamiento normal Del sistema ¿Ok? Es una perturbación Es como Es algo que No me permite Que el sistema Funcione bien Por tanto Un sistema De control completo Es algo que es Tolerable A perturbaciones ¿No? O sea que trata de A pesar que existan Cosas que me saquen De mis casillas En este caso O Que permita Que el sistema No funcione Como debe de ser Debe tener la facultad De que el sistema Se pueda recuperar ¿No? Cuando un sistema Se trata de recuperar Automáticamente Tiene un lazo De control Se llama Existen Dos lazos ¿No? Lazo abierto Y lazo cerrado Lazo abierto La primera Vamos a ponerle Uno La uno No tiene un sistema De control Como tal ¿No? No hay Como tal Un sistema De control Casi 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 Lo que entra Casi Casi Lo que entra Aquí Lo va a sacar ¿No? No va a corregir Nada ¿No? Si yo le meto Ciertas entradas Va a hacer algo Y va a sacar algo Pero no hay Retroalimentación No se verifica ¿No? Aquí sí se verifica En el lazo cerrado En el dos Existe Una Retroalimentación De la salida Versus La entrada Entonces En este segundo Yo estoy al pendiente De mi salida Que debe ser La correcta Entonces Si mi salida Es la correcta Yo estoy checando Continuamente Lo que va entrando Versus Lo que va saliendo Entonces Voy checando De que Se parezca A lo que yo estoy buscando Sale A partir de una Retroalimentación Y pues que el sistema Siempre esté estable O Deba funcionar Como debe ser ¿No? Muy bien Entonces Ese es un sistema De control Del lazo cerrado El lazo abierto No tiene control De nada Tú le metes Cualquier cosa Y lo va a sacar ¿No? ¿Vale? Entonces Es importante Nosotros cuando Diseñamos sistemas Que era lo que yo Les comentaba ¿No? De tratar de resolver Los problemas Pensando En que Posiblemente Ocurra algo Que esté fuera De nuestro control Como un accidente ¿No? Entonces Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Vamos a diseñar El proceso De una máquina ¿No? Ok Tengo una banda Transportadora Aquí Ese es el motor Motor 1 Esta es la banda Que está así Ahí va girando Aquí por lo general Hay un semáforo Indicador ¿No? Tiene tres luces Este es Amarillo Este es verde Este es rojo ¿No? Y por ejemplo Aquí hay una guillotina ¿No? Vamos a dibujarla Así con mucha Imaginación Aquí hay como una Una guillotina ¿No? Con filo Así como en media luna ¿No? Esta de aquí ¿No? Entonces Esta guillotina Tiene la acción De bajar ¿No? Aquí Y acá va a ir Un cartón Esta máquina Va a ir avanzando La banda Va a ir Machucando En este caso Va a aplastar O va a casi cortar Cajas Es un proceso Para las cajas ¿No? Aquí hay un cuadrito Una caja No sé si han visto Las cajas De cereal O cuando los ponían A armar Figuras geométricas En la secundaria Ya ven que Una caja cuadrada Está así ¿No? Como una T Así ¿Sí se acuerdan? Que parece una T ¿Se acuerdan? Sí Ok Entonces Esto de aquí ¿No? Esto de aquí Esto de acá Entonces yo quiero Estas líneas de aquí Estas líneas de aquí Estas dobleces Yo las voy a formar De aquí Con la guillotina Es una guillotina Entonces Va a bajar esta guillotina Quiero un sensor Que me va a detectar Cuando la caja Vaya llegando Aquí Y le va a decir A la banda Que se detenga ¿No? En este caso Que el motor Deje de andar Ok Ese es el proceso Normal de la máquina Siempre está avanzando Este Con las cajas Así para que haga Los dobleces Y ya por acá Se empaca ¿No? A lo mejor Hay un empacador Aquí O otro riel Que va avanzando ¿No? Va avanzando El producto ¿No? Ok ¿Qué sucede? Entonces En dado caso De un accidente O algo Que esté fuera De las condiciones Normales del sistema O sea Que no esté previsto ¿Qué puede ser? Que de repente Llegue alguien Aquí Y meta la mano aquí Donde está girando El engrane Ahí de manera obvia Pues tengo que detener La máquina ¿No? Porque si no Le va a destrozar La mano O más cosas ¿No? Le puede pasar Algo a esta persona Ese es un accidente Puede ser Que no haya Entendido Lo que son Las reglas Básicas De prevención Y entonces Yo necesito Parar este proceso Si no es un proceso Que tenga un lazo cerrado O sea Que no esté verificando Que Hay algo aquí O algo que lo obstruya Esto Todo es Esto va a seguir avanzando Normal Sin importarle Que exista alguien Que le está machucando La mano ¿Ok? Entonces yo tengo Que hacer Una variable De entrada ¿Vale? Que me permita Parar la máquina Porque necesito Quitar a esta persona De aquí ¿No? Pues está Está aplastando la mano ¿No? Le está pasando algo Entonces Aquí yo voy a tener Una entrada Un switch ¿No? Voy a tener Por acá Hacer un cablecito Pongo un cuadro aquí Voy a tener Tres botones El botón Uno El dos Y el tres El botón uno Arranque El botón dos Paro Y el botón tres Paro de emergencia ¿Ok? Este tipo de aquí Los botones Los botones Son entradas De control manual Son variables De entrada Manuales ¿No? ¿Por qué son manuales? Obviamente Nos suenan Dos palabras Manuales Y automáticos ¿Por qué sería manual? Porque yo ocupo Presionarlos Manualmente O sea Con la mano ¿No? Tal cual Para que yo Encienda toda la máquina Y funcione bien Yo tengo que Presionar el botón De arranque Si yo quiero parar La máquina Hasta que no aplaste El botón de paro La máquina No se detiene Y Paro de emergencia Lo que hace Es Deshabilitar Estos dos ¿Sale? Es un mecanismo Déjenme les muestro ¿Cómo son estos botones? Ok Aquí está ¿No? Botón de paro De emergencia Ok Un botón de paro De emergencia Es un tipo Es un tipo de botón Normalmente cerrado ¿Qué quiere decir? Que de manera natural El botón Siempre está Conduciendo corriente ¿No? Entonces ¿Qué pasa En una emergencia? Tiene un mecanismo Por dentro Cuando la aplastas Que es como Un honguito Así Entonces aquí están Los contactos ¿No? Tiene un resortito Adentro Tiene un resorte Entonces cuando lo aplasto Ya no vuelve A su estado natural Se queda así Separado Corta la corriente ¿No? Así se queda Una vez que ustedes Lo presionan Así le dan un No un golpe Si no presionan El botón así Con la palma ¿No? Paz Ese botón Ya no regresa Hacia arriba Se queda abajo Entonces ¿Qué quiere decir El efecto que se queda abajo? Que el resorte Hace que jale los contactos Y así se queda Se queda como trabado ¿No? Se queda trabado Eso es Para que siempre Se quede cortada La corriente Aquí están Miren Los tres botones Que les digo Paro de emergencia Arranque Paro de botón Entonces son tres ¿No? Es un control manual Entonces yo instalo Este control En una máquina Entonces el verde Es para encender La máquina Pero si se dan cuenta Estos botones Son normalmente Abiertos ¿Vale? Son de push Pues tú lo aplastas Y se regresa A su estado natural Y la corriente Pues ya sigue ¿No? Este botón El negro Por lo general Es Normalmente cerrado A veces Normalmente cerrado Y ya pues El de emergencia Es normalmente cerrado Pero se traba Con el resorte ¿No? Ahorita vamos a explicar Esa simbología Que es eso De normalmente cerrado Y normalmente abierto Y eso Ok Tipo de interruptores Normalmente abierto Normalmente cerrado Ok Voy a dibujar Un circuito Con esa clase De interruptores ¿Sale? Para que los visualicen ¿Qué es? Que voy a dibujar Un circuito Cualquiera Entonces Gracias. Gracias. Este es 120 volts AC. Ok, funcionamiento del circuito. Es un circuito serie, ¿no? ¿Qué tiene en serie? La fuente. Va la corriente aquí. Está el interruptor normalmente abierto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en su estado por default, las plaquitas normalmente abiertas. Tengo un botón dibujado aquí. Tenemos la cajita por dentro. Entonces, las laminitas están separadas. Aquí hay una cierta distancia, ¿no? Y está así. Ya por aquí están los cables, ¿no? Para conectarlo de este extremo. Si por ejemplo esto es 1 y 2. Esto es 1 y esto es 2, ¿no? Así. El normalmente cerrado, ¿no? Es otro botón. Así igual. Y por dentro, tiene las placas juntas. Están pegadas. ¿Cómo lo dibujo? Ok, le voy a poner negro y le voy a poner rojo para que se distingue. Así. Este es... Así, ¿no? Y ya salen los cables. Este es 3 y este es 4. Este es 3 y este es 4. Ok, pregunta. Pregunta aquí. ¿Es un circuito sencillo? ¿Es un circuito serie? El circuito sí. En este punto... Ok, con este circuito. ¿Prende el foco o no prende el foco? Con ese circuito que están viendo. ¿Prende? ¿Será? ¿No prende? Prende. Dicen por ahí Salmerón que no. Este... Por ahí dicen que prende también. Vamos a ver quién está... Participando... ¿Dónde están? Acá estoy. No prende. No, ok. Delgado, López, Salmerón. Ok. Entonces, en ese estado natural del circuito, así tal cual como está dibujado, no va a prender. ¿Cuándo va a prender? Cuando yo presione este botón. Si se dan cuenta... ¿Se dan cuenta, perdón? Hay una corriente que circula. Pero, ¿cuándo va a circular esa corriente? Cuando yo cierre este. Entonces, la corriente se va a ir por aquí. Ese efecto es cuando las placas metálicas se juntan. O sea, cuando aplaste este botón. Cuando aplaste este botón, estas placas se van a juntar y por tanto, pues la corriente va a pasar. Así, ¿no? Y ahora sí va a poner este foco. Ok. Vamos a anotar. Participaciones. Entonces, ese es el estado natural, no de ese circuito, ¿no? Entonces, para explicar la naturaleza de esos dos interruptores, tipos. Montes. Delgado. Camacho. Salmero. Y López-Gaitán. Ok. Ahí está. Entonces, no prende. No prende, ¿no? No prende. Si yo aplasto el botón, ya prende. Ok. ¿Qué sucede con el otro tipo de interruptor? Con este. Normalmente cerrado. ¿Qué pasa si yo cambio? Cambio la naturaleza del circuito un poquito. Vamos a duplicar este. Ok. ¿Qué pasa ahora? Si yo borro. Y ahora lo pongo así. Este va a ser N. C. Ahora ese va a ser N. ¿Prende el circuito? Sí, profe. Pues sí, porque está todo cerrado, ¿no? Entonces, sí prende, ¿no? Así de volada, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo activo este botón? Las plaquitas estas se van a separar, ¿no? Se van a abrir una para acá y la otra para acá. Entonces, en el estado 2, el circuito se va a ver así. Así, ¿no? Más bien así. Se va a separar, ¿no? Es como una separación. Aquí un foco. Entonces, si yo activo este ya no pasa la corriente, se dan cuenta, ¿no? Está abierto. Por lo tanto, el foco no prende. Entonces, así funcionan simplemente los circuitos, ¿no? Cuando están pegaditas las placas, pues va a pasar corriente, ¿no? Cuando están separadas, cuando están separadas, pues va, este, ya no va a pasar corriente. Entonces, esa es la naturaleza de los botones, ¿no? Y entonces, el de emergencia, pues es como dos por uno, ¿no? Pareciera que es como este, sin embargo, cuando yo lo aplasto, se queda atorado. Se queda abierto este siempre. ¿Por qué poner un tipo de botón así, normalmente cerrado desde un inicio? Porque es un paro de emergencia, simplemente, ese botón lo vamos a activar siempre que hay una emergencia, ese es de a fuerzas. Por eso se queda con las plaquitas separadas siempre, ¿no? Hasta que yo no autorice o yo no vea o alguien que ya no hay ninguna emergencia, entonces, ese botón lo voy a regresar a su normalidad. Vamos a ver por qué. Por el momento que yo lo presiono, aquí está la mano, ¿no? Yo lo aplasto, se queda abajo hasta que yo no resuelva la emergencia que tengo, ¿no? Sacar a la persona esa que tenía la mano atorada, a lo mejor la guillotina está mal, etcétera. Cualquier accidente que esté fuera de nuestro alcance, ¿no? Una vez que ya resolví todo el problema que perturba el sistema o que le, que no lo hace funcionar correctamente, entonces, si no se preocupe, ahí cortes, no se preocupe, este, una vez que ya lo resolví, el botón este yo lo voy a girar, si se dan cuenta, tiene unas flechas, tiene unas flechas, entonces yo lo agarro y lo giro, ¿sale? Le doy vuelta, como la llave del gas, no sé si han visto de los tanques de gas que tienen unas flechas, así en el taponcito, este, este es igual, entonces giro el botón y este botón va a regresar a como estaba antes y entonces eso significa que estas plaquitas se van a juntar de nuevo, ¿no? Muy bien, entonces si lo pasamos a la máquina de nuevo, que llegue alguien y meta la mano ahí, pues se tropezó a que había aceite, por decirlo así, vamos a darle un poquito más de realismo, no creo que nadie en su sano juicio quiera meter la máquina en unos engranes, ¿verdad? Girando, este, básicamente pues había aceite aquí, ¿no? Aceite. La persona se resbaló, la persona que estaba por ahí y pues lo primer impulso que hizo es estirar la mano, ¿no? Y pues por accidente, como estamos diciendo, metió la mano en donde está el engranaje del motor, obviamente le agarró la mano, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Rápidamente presionar el botón de emergencia para que todo esto se pare, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el botón de paro? Si también, si lo presiono, se para la máquina. Ok, la diferencia del botón de paro es como si fuera una pausa. Esto es como si fuera una pausa. Es como si ustedes jugaran videojuegos, ¿no? El hecho de que yo le ponga pausa no quiere decir que se estoy apagando todo el PlayStation o el Xbox, ¿no? Simplemente nomás le estoy dando pausa porque me hablaron o algo, ¿no? Quiero ir al baño, ¿no? Entonces, es como un tipo pausa, hay veces que los de área técnica o las personas que andan revisando los procesos del sistema ponen pausa, dicen, ah, pues lo voy a parar. A lo mejor se atoró una cajita, ¿no? No entró bien y se atoró, pero eso no, el acomodado de la cajita, eso no significa que le cause un problema a la máquina, simplemente, pues se colocó mal, ¿no? Entonces, yo le pongo en pausar, le pongo paro y es como una pausa, ¿no? Es una pausa y ya acomodo la caja y ya después le doy otra vez arranque y el proceso sigue, ¿no? Eso no es un accidente, nada más fue una mala colocación de la caja, por ejemplo, que la hayan puesto en diferente posición, alguien lo notó y alguien le pone mejor pausa, ¿no? Como parar, para acomodarla, pues, y luego ya después le dan arrancar, ¿sale? Entonces, estos son, conclusión, variables de control manuales, ¿qué ustedes imaginan que es una entrada de control automática? ¿Qué se les ocurre que sea? Si esto es manual, por medio de botones, ¿qué se les ocurre que sea automática? No se peleen, no se peleen, ¿qué se les ocurre que sea automático? Ajá, por medio de voz, bien, eso es algo automático, muy famoso con Alexa, ¿no? Y todo eso, sensores, ¿no? Por ahí mencionó Sánchez, bien, Entonces, por sensores, ¿no? Esa palabra sensor, por ejemplo, la voz, yo la puedo captar por un sensor, en este caso, pues, es un micrófono, ¿no? Entonces, el micrófono es un tipo de sensor que lo único que hace es transformar mi voz, la que está recibiendo a una señal eléctrica, como lo de los amplificadores, ¿no? Ya habíamos platicado algo así, ¿no? Entonces, trasduce de diferencias de presión en una membrana a electricidad. Es un tipo de sensor, ¿no? Es un tipo de sensor. Entonces, con un sensor, es un tipo de entrada automática. Yo no necesito presionar nada para que él detecte la entrada. Por ejemplo, aquí, este sensor que puse aquí. Este es un sensor óptico. ¿Sale? Es con infrarrojo, vamos a decirlo así, que es muy común. Este me va a detectar dónde viene la caja. Si yo no tuviera un sensor de estos, entonces, tendría que tener un operador o un monito ahí o una persona que le aplastará un botón y con ese botón es una entrada manual y estoy avisando que ya hay una caja. Pues como que no es muy práctico darle a alguien para aplastar un botón y para verificar que está una caja. Entonces, sustituyo a esa persona por un sensor que va a hacer lo mismo. Va a detectar la caja y va a mandar la señal para que active la guillotina, ¿no? Ya que esté aquí. ¿Ok? Entonces, los sensores es un tipo de detección automática. Entonces, los sensores es un tipo de detección automática. tipo de detección automática, ¿no? Ok. Ya estamos identificando, ¿no? ¿Qué sucede, no? ¿Qué hay otra cosa que hay que ver del sensor? transforma transforma un parámetro de bueno físico a electricidad. ¿No? Entonces, cualquier sensor, yo identifico un parámetro de la naturaleza. ¿Qué es un parámetro de la naturaleza? Ok. por mencionar voy a leer este lee, ¿no? Lectura. Entonces, puedo leer temperatura, ¿no? puedo leer distancia puedo leer presión puedo leer fuerza, ¿no? Puede ser puedo leer este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? los infrarrojos también infrarrojo movimiento bueno, esto no infrarrojo no por ahí me comentaban algo déjenme ver grados, ¿no? eso es parte de la distancia digo, es parte de la orientación muy bien parte de la orientación grados, ¿no? Entonces me permite orientarme, ¿no? ¿qué más? ¿qué otra variable física conoce? la humedad ¿no? este gas y un montón de cosas ¿no? un montón de cosas que yo puedo medir este en base a sensores entonces en CEROS me permite por lo general detectar cosas en el ambiente todos estos son parámetros físicos es parte de la física nosotros nos podemos mover nosotros nos podemos orientar recorremos ciertas distancias entonces todos los parámetros que pueda medir e interpretar por medio de la física temperatura también medir la temperatura de un cuarto también hay sensores que también la temperatura este por ahí me preguntan que estén directos en el sistema sin botón ok ¿qué pasa si lo pongo en directo y sin botón para empezar pobre de la persona que le machuque la mano por ejemplo este tipo de sistema que acabamos de representar es un sistema de lazo cerrado digo perdón de lazo abierto ¿qué quiere decir? porque no hay algo que yo esté observando en este caso no hay un observador o algo que me permite anticipar o ver que va a ocurrir algo aquí por ejemplo si yo quisiera hacer este sistema automático yo podría poner algo que me lea o me monitoree la velocidad de este motor si yo veo que alguien metió la mano o un objeto que está obstruyendo aquí obviamente el motor va a cambiar su velocidad eso también es un parámetro que yo puedo checar la velocidad entonces va a cambiar su velocidad yo a lo mejor ocupo algún tipo de sensor un tipo se llaman encoder si cambia la velocidad quiere decir que hay algo raro en ese motor porque no está funcionando bien entonces ¿qué debo de hacer? de manera automática pues parar la máquina ¿no? parar la máquina para que alguien la revise puede ser que también de manera automática yo cheque que la guillotina esté bien ¿qué tal que si de tanto bajar algo se desajustó de aquí y cambió su inclinación los grados entonces yo necesito avisar si ya no tiene la misma inclinación quiere decir que no va a cortar perfectamente bien y eso provoca que no salgan bien las cajas entonces yo debo detener la máquina o por lo menos mandar una advertencia por ejemplo no ponerlo totalmente en rojo ¿no? parada sino a lo mejor ponerlo en amarillo así como de advertencia oye revísame ¿no? revísame revísame ah tengo una falla revísame amarillo como de advertencia pues y alguien llega y la revisa ¿sale? entonces son diferentes situaciones ¿no? que pueden ocurrir ¿no? un sistema típico también un sistema de control clásico vamos a decirlo así y muy común ¿no? que ustedes pueden encontrar por ejemplo que ya estamos explicando unas cosas ustedes están rodeados de procesos y sistemas de control ¿no? por ejemplo ejemplos prácticos de sistemas que hayan visto ustedes es más se los voy a poner en una situación en el mercado voy a cualquier mercado de cualquier marca ¿no? llámese ya saben cuál zodiana todos esos ¿cuáles son los procesos más comunes que yo veo semiautomáticos o automáticos? ¿quién me puede comentar? estoy en el mercado las puertas bien Sánchez muy bien las puertas para empezar ¿no? las puertas se abren y se cierran automáticamente la banda bien Navarro la banda cuando ya voy a pagar la banda transportadora ¿qué otro sistema puedo observar? muy bien ahí Sánchez y Navarro el lector de precios bien Navarro también Callahan ok Callahan así es el lector de precios ¿me está vamos a explicar? puede ser algo automático ¿no? algunas básculas también por peso por ejemplo esa de las básculas en las tienditas más chiquitas cuando te sacan el precio de tomates o aguacates o algo así si se han dado cuenta que primero lo pesan y esa esa pesa pues tiene programadas ciertos precios ya nomás lo que hacen es multiplicar es una calculadora pero se basa en el peso del producto que ya trae pregrabado también algunos lectores de precios vienen con pesa ¿no? con báscula una báscula los refrigeradores muy bien excelente ahí este salmerón muy bien las refrigeraciones ¿no? hablando específicamente productos ¿alguien habló ahí? las páginas que usan para cortar la carne en carnicería ah sí la sierra ¿no? y ese es un tipo de sistema manual si se dan cuenta eso no es automático ¿por qué creen que es manual? ¿ustedes por qué creen que es manual? muy bien Gil ¿por qué creen que es manual? necesita de una persona que lo manipule por eso porque es bastante peligroso ¿no? no es para que es una sierra básicamente es algo que te puede mochar una mano de todo ¿no? entonces es algo peligroso ¿qué tal que si alguien no tiene una buena técnica para cortar un jamón no sé si han visto los jamones esos grandes tienen como un recobrimiento de plástico si yo le dejo el plástico ese jamón y lo meto a la sierra no lo va a cortar así de fácil el plástico cuando se calienta recuerden que es alta velocidad de ese disco si se calienta el plástico se derrite se va a chamuscar se va a atorar entre los dientes del motor y pues imagínense que le jale con todo y jamón y se viene con todo y mano ¿no? así es ¿no? es para prevenir accidentes por tanto eso este pues debe ser manual lo más posible porque debe ser una persona capacitada en este caso pues el la persona operadora de carnicería ¿no? que hay corta carne ¿no? por ahí mencionan este López este lectores de humo ok bien entonces para checar si no existe algún incendio lectores de humo ¿no? entonces como pueden ver existen un montón de sistemas dentro de un solo lugar ¿no? en el mercado este las puertas de acceso un sistema de control que está verificando si hay alguien ahí ¿no? en presencia del sensor si no existe persona ahí u objeto muy similar a la persona no se va a abrir hasta que yo me acerco a cierta distancia ¿no? interrumpo la señal del sensor infrarrojo y entonces abro la puerta activo un motor y ya puedes entrar ¿no? banda transportadora ya la vimos ahorita un motor que están dando y se para con unos sensores infrarrojos que está enfrente entonces tiene de dos sopas ¿no? esa es automática o manual porque hay veces también que la persona cajera no sé si han visto que le aplasta un botón y avanza la banda entonces puede ser de las dos ¿no? automática o manual por medio de un botón ¿ok? la otra lectores de precios pues es automática yo paso un producto por el lector leo un código de barras y en el monitor de la compu me genera un precio aquí cuando tiene báscula es más manual ¿no? no sé si han visto que lo pesa y luego le mete un código y luego ya pip pita entonces aquí es manual ok las refrigeraciones de los productos es un sistema automático porque trata de mantener la temperatura entonces mantiene la temperatura entonces es un sistema de control de lazo cerrado las refrigeraciones porque tienen que mantener cierta temperatura lo que está guardado ahí ¿no? las salchichas o carne todo lo que sea perecedero ¿no? todo lo que se echa a perder tiene que estar refrigerado lectores de humo es como el mismo funcionamiento perdón es el mismo funcionamiento que esto podemos identificar cuál es lazo cerrado y lazo abierto este de aquí lazo cerrado o lazo abierto yo siento que es lazo abierto ¿no? no hay mucho que verificar nada más checa la entrada y ya y se activa un motor como que abierto ¿no? no ocupa mucha como que abierto ¿no? porque si no tendría que decir ah pues cuánto voy a abrir la puerta ¿no? que ande checando así como que muy muy preciso ¿no? banda transportadora abierto puede ser sí no corrige la velocidad de la banda transportadora ¿no? de repente no va bien acelerada y luego despacito abierto este es lazo cerrado este es cerrado lectores de humo abierto en cierto sentido ¿no? nomás están checando ¿no? en cuanto detectan humo se activan y ya pero no se corrige por ejemplo ya que una vez me activé no me apago sola y vuelvo a reiniciar todo ahí tiene que ir alguien a desactivar estas alarmas o lectores de humo ¿no? porque se quedan activas una vez que ya se activan ya no las paran hasta que vaya alguien y las reseté porque es nada más de lazo abierto ¿no? ok bien dudas hasta el momento preguntas entonces eso es en un mercado ¿no? eso pasa en un mercado pareciera que no tiene mucha tecnología pero pues creo que sí tiene ¿no? es curioso irónico que por ir a comprar 15 pesos de jamón para hacer todo eso ¿no? una situación hipotética ¿no? desde el momento que yo entro al mercado aquí al momento que yo le pido al carnicero la cantidad en este caso la báscula después genera el precio la impresión tienen una impresora y obviamente el producto también lo toma de un refrigerador y posteriormente pues me voy a la banda transportadora pongo mi producto y la cajera me cobra lo pasa por el lector de precios y pues órale vámonos ya pagué y vámonos ¿no? entonces todo eso pasa en un mercado ¿no? situación cotidiana ¿no? entonces todo eso pues se hace con sistemas de control ya sea lazo abierto o lazo cerrado ¿no? lazo cerrado entonces ¿qué? ¿qué tiene que hacer? garantizarme que mantiene un cierto punto de control en este de aquí no hay garantías no me garantiza que va a cumplir en este sí si no hay garantías de que se cumple mantener la temperatura pues no me sirve de nada se me va a echar a perder los productos que estoy refrigerando no tiene caso o ustedes comprarían un refrigerador que no enfría entonces no ¿verdad? entonces tiene que garantizarme que funciona y eso es en base a un sensor de manera automática entonces los sensores me ayudan a automatizar sistemas ¿no? bien ok déjenme tomar poquita agua ¿dudas? ¿preguntas? ¿todo bien? todo bien ok bien 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 seguimos 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 por ejemplo encontré un documento pero se me hace demasiado técnico ¿no? ahorita estamos empezando a descifrar los sistemas estamos viendo a lo fácil ¿no? tratar de que entiendan todos ustedes pues cómo funcionan los sistemas ok vamos a plantear un sistema de control de lazo cerrado ¿no? y eso lo vamos a hacer con un sistema de refrigeración vamos a ignorar aquí cómo funciona este el sistema de refrigeración ¿no? porque no es un curso como tal de refrigeración o sea no vamos a ver la compresión digo el enfriamiento este la condensación y todas esas cosas eso no para eso hay cursos diseñados de refrigeración pero si vamos a ver la interacción del fenómeno en cuanto al sistema de manera general y su activación y desactivación ¿no? por medio del comportamiento de la temperatura ¿ok? ¿cómo cómo funciona un sistema de enfriamiento? un refri ¿no? un refrigerador que yo tengo que tengo un sensor de temperatura ¿no? hagan de cuenta que acaban de abrir el el refri ¿no? lo compraron y así está todo nuevecito sacándolo del paquete yo lo voy a aprender voy a pintar una raya aquí yo quiero que este refri esté ¿qué les gusta? unos 10 grados ¿no? aquí esto en inglés le dicen target u objetivo en español ¿no? un objetivo entonces yo quiero que ese sistema funcione ahí en un tiempo cero el paso uno vamos a decirlo así apenas lo estoy desempacando y lo conecté apenas lo conecté entonces pues está a temperatura ambiente o a lo que esté ¿no? o donde venga del tráiler o donde se los bajaron de la copel o lo que sea ¿no? entonces ha de estar como unos 45 grados ¿no? 40 por la temperatura de Mexicali 40 grados este es el tiempo esta es la temperatura y como nos enseñan en álgebra entonces esta es una gráfica en función una función una función S F en base a la temperatura y al tiempo ¿no? esto es como si le pusieran X y Y ¿no? así es lo mismo ok bueno ignoremos eso entonces en un tiempo cero aquí este cero la temperatura va a empezar a hacer esto una vez que lo conectan y lo prendan si es una refrigeración va a empezar a bajar ¿no? pero antes de eso yo le dije al refri que lo quiero en 10 grados o sea mi objetivo es que tú enfríes a 10 grados ¿sale? ese es el objetivo aquí lo acabo de prender entonces ahí va ¿no? la temperatura es un fenómeno lento ¿no? no cambia radicalmente es un fenómeno lento entonces con un sensor yo voy a estar leyendo constantemente el valor de la temperatura aquí 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 que de repente la temperatura pasó estos 10 grados entonces ¿qué va a suceder ahí? el aparato se va a apagar se va a apagar ¿no? se apaga el compresor el compresor es el que hace que se enfríe todo por medio de un gas ¿ok? entonces ese gas deja de suministrarse y se apaga entonces la temperatura se queda un poquito ahí y de repente empieza a subir otra vez despacito pasa esos 10 grados y entonces como no está en el rango que debe ser de 10 entonces vuelvo a prender la refrigeración entonces baja de nuevo luego se pasó apágala préndela apágala préndela y así se va ¿no? entonces ¿dónde está el control? el control está aquí en esta zona entonces yo necesito que a fuerzas esté en 10 grados entonces el aparato se está apagando y prendiendo constantemente si yo no lo apago y lo prendo ¿qué creen que sucedería con la temperatura? ya no refrigeraría ¿no? si yo si la temperatura va bajando va bajando va bajando se pasa esta línea que yo le dije y sigue sigue bajando bajando el producto se va a congelar ¿no? y quedamos que queríamos que estuviera fresco es como una soda ¿no? es como si en este refri tuviéramos soda a mí me gusta la soda heladita ¿no? fresca ¿no? como unos 4 grados ¿no? más o menos no está congelada recuerden que el punto de congelación son 0 0 grados si el refri no hiciera su función si estuviera no estuviera bien o no enfría nada o sea que estuviera súper caliente o estuviera congelado entonces la temperatura estaría por acá ¿no? recuerden que aquí están los negativos recuerden su curso de álgebra como ubican acá arriba está positivo acá abajo es negativo después del 0 entonces acá estuvimos tomando un hielo ¿no? de la coca de hecho ni la podríamos abrir o sea le abrimos puro hielo entonces no es tan tomable ¿no? entonces yo quiero un objetivo que es 10 grados y el sistema tiene que estar funcionando aquí es un sistema de lazo cerrado ¿por qué? porque yo estoy vigilando la entrada ¿cuál es la entrada? la temperatura que yo estoy leyendo versus la salida ¿cuál es la salida? lo que yo quiero entonces estoy checando la salida versus la entrada un sistema de control de lazo cerrado pero es un tipo de control de apagar y prender ¿no? o sea apago y prendo apago y prendo apago ¿ok? interesante ¿no? cómo funciona una refrigeración así funciona ¿no? por ejemplo la refrigeración de nuestro cuarto funciona igual tiene un sensor de temperatura ahí y hasta que el cuarto no alcance la temperatura que a mí me gusta por ejemplo a mí me gusta 20 grados ¿no? que esté fresquecito ¿no? cuando llegue todo acalorado de la escuela la pongo en 20 y la refrigeración va a seguir enfriando hasta que no cumpla esos 20 grados es lo mismo y ahí se la va a llevar ¿no? si no cumple esos 20 grados pues otra vez lo va a prender y apagar prender y apagar así funciona ¿no? entonces es un sistema automático de control de temperatura obviamente de acuerdo al tipo de temperatura que ustedes quieran pues es el diseño de la máquina ¿no? en este caso un sistema de refrigeración de cuarto pues no los va a congelar como paletas ¿no? o sea no tiene temperaturas abajo de 17 ¿no? no se han dado cuenta del control que no llega a menos de 17 si ustedes le bajan todo el control creo que el 16 es el mínimo 17 ¿vale? ¿por qué? porque los humanos nos vamos a congelar ¿no? ni modo que estemos a cero grados pues nos vamos a morir entonces eso es por la temperatura del cuerpo que más o menos tiene que estar en 35 más o menos ¿no? de 5 grados ¿no? cualquier alteración de la temperatura corporal ya saben ¿qué pasa? te desmayas o te te lleva la calaca ¿no? para no decir otra cosa ¿no? nuestro cuerpo es muy delicado por eso el ser humano no aguanta progresiones de temperatura altas ¿no? por eso el golpe de calor y todo eso ¿no? que la gente se desmaya como es demasiada temperatura pues ¿qué es lo primero que hago? desmayarme ¿no? el cuerpo es sabio siempre es sabio él sabe lo que necesita ¿dudas? ¿preguntos? nada por ahí este Farfán creo que llegó tarde Farfán ¿verdad? para tomarle lista ¿qué me llegó tarde? yo nada más ¿no más? ok dale voy a tomar lista de nuevo listo bueno esta ceja no vino quizá entonces así funcionan los sistemas de de control ¿no? de manera muy general ¿no? no entrando específicamente a cómo funciona una maquinaria compleja ¿no? por ejemplo los que están en maquiladora y todo eso que es una es un conjunto pues de varios procesos ¿no? es un sistema completo algo más grande que esto ¿no? algo más avanzado ¿no? por ejemplo las máquinas con las que ensambran los carros los de las Nissan y Toyota y todas esas marcas pues sus sistemas de armado son bastante automáticos para producir muchos carros entonces la ventaja de un sistema automático pues la velocidad de construcción a esta ceja ahí está la ceja pensé que no había venido entonces esa es la la ventaja ¿no? en este caso pues fue nada más este ejemplo pues una máquina para hacer cajas y y pues ejemplos de sistemas este que encuentran ustedes en la vida cotidiana ¿no? y aparte pues un sistema de control de lazo cerrado que básicamente es un sistema de refrigeración que todo el mundo lo conoce en su casa ¿no? pues obviamente por el contexto o la vida que tenemos aquí en donde somos ¿no? no puede faltar una refri en nuestra casa o por lo menos un ventilador que nos dé el fresco ¿no? ya si no tenemos refri pues un ventilador ¿no? ok entonces ¿qué más? ¿qué más? ok en este circuito rápido ok el circuito el que siempre hemos visto ¿no? este de aquí ¿qué más? ¿qué más? Gracias. Ok, ¿dónde está? Este es un sistema de control, ¿qué? Una entrada manual, automática. Ok, este es un sistema de control, ¿qué voy a controlar? Se le encendió el LED, ¿no? Vale. Entonces, yo puedo representarlo de esta manera. ¿Vale? LED. ¿Vale? Entonces, mi sistema es este. Vamos a marcarlo con rojito. Entonces, mi entrada. Azul. Y verde, mi salida. Vale. Entonces, todo completo es mi sistema, ¿no? Entonces, yo lo puedo meter en una cajita y nadie va a ver. Nada más le saco dos cablecitos y conecto a una batería y ya, ¿no? Nadie va a saber adentro qué sucede. Entonces, tiene entradas, ¿no? ¿Qué entradas tiene? Pues un switch manual. Entonces, entrada manual. Entonces, en base a un push button o un switch de normalmente abierto. Ahora que no esté el botón, no voy a tener una salida, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya habíamos analizado millones de veces este circuito. O sea, obviamente, si no aplasto el botón, está prendido. Si le aplasto el botón, está apagado. Es lo único que va a hacer, ¿no? Entonces, el sistema está en función de esta entrada. Bueno, sí. Porque esta entrada va a estimular este transistor. Entonces, en realidad, este es el transistor, ¿no? Que es el que está haciendo el trabajo, ¿no? Es mi sistema de conmutación. Por eso se llama conmutación. Es un sistema... ...de conmutación. ...que controlamos la activación de este transistor. NPN. Corrector base emisor. Que está en función de la corriente de entrada. ¿Qué te la da? ¿Quién? En el momento que activas el switch. ¿Qué? Entonces, vamos a decir que es como un tipo semiautomático, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Es un semiautomático? No creo, ¿no? Es manual, ¿no? Que depende de fuerzas que le demos... ...este... ...el switch, ¿no? Para que trabaje con el transistor. Entonces, así podemos expresar este sistema sencillito, ¿no? Que hemos estado trabajando una y otra vez. Tenemos entrada manual. Tenemos una salida. Y que está en función de quién. El sistema de control, ¿cuál es? Que está en función de qué. De que le entre o no corriente para activarse. En este caso, por medio de un mecanismo manual. Hacemos que pase o no pase la corriente. Y esa corriente va a estimular la base del transistor. Y por lo tanto, se va a activar. Y activa este LED. Veo, perdón. Apaga este LED. Está al revés, ¿no? Apaga ese LED. Si yo no activo... ...no activo este. Entonces está prendido este. Si lo activo, entonces está apagado. Porque este punto de aquí es tierra. Me llega a cero. Entonces no. Prende. Ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Ya hasta lo hemos simulado. ¿Ok? Entonces... ...dudas, comentarios... Es como que introducción a los sistemas de control, ¿no? Esto tiene un cierto lado de control para los sistemas electrónicos, ¿no? Llámese un control manual o un control automático, ¿no? Ya implementando sensores. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ya nadie más llegó tarde, ¿verdad? Ok. Creo que la vamos a dejar aquí, muchachos. Que vamos a dejar la clase, ¿sale? Y la dejamos y nos vemos mañana. Pues ya están. Hasta mañana. Bye, profe. Dale, adiós. Adiós.